para demandarnos un conjunto de respuestas y traemos un primer nivel de respuestas el día de hoy. Quiero anunciar que inmediatamente que nos fuimos de esa reunión, fuimos a Consejo de Ministros, le planteamos a todos los ministros y ministras, le dimos un informe al presidente Nicolás Maduro y aquí, bueno, voy a anunciar las primeras respuestas. En primer lugar, el presidente Nicolás Maduro aprobó los recursos por la cantidad de 284.280.000 bolívares para culminar la primera etapa del Hospital Binacional de Paraguaypoa. Es la sala de emergencia, los consultorios, la sala de parto, los servicios básicos, fundamentales, primarios para solventar esa deuda que sin duda alguna tenemos con el municipio y con la Guajira en su totalidad. Igualmente, por vía del Ministerio de Vivienda se han aprobado 7.500.000 bolívares para la recuperación de tres centros de diagnóstico integral, dos aquí en el municipio Guajira y uno también en el municipio Mara, que van a ser ejecutados por la gobernación del Estado Zulia.